Buenas noches. ¿Qué dejó más allá de números y nombres el domingo 14 de agosto? Con los resultados puestos. La sensación de que hay un discurso agotado, aquel del todo mal, aquel de que todo está terminándose, aquel de la decadencia. Por supuesto que se puede ser crítico, presentarse como alternativa y oponerse a absolutamente todo lo que promueva cualquier gobierno. Con aciertos, errores, contradicciones, miserias, políticas de Estado, decisiones que van a trascender y perdurar más allá de este gobierno. Puede uno oponerse y de hecho el votante furioso, anti kirchnerista, no cambiará ni un ápice de su pensamiento aún con un número como el de 50.3. Seguirá pensando exactamente lo mismo. Pero diferente es la historia cuando nos referimos a políticos y a medios. Sobre todo aquel que quiere seducir al votante, conquistarlo, porque creo que todo político tiene como aspiración llegar al poder. Sea una banca en la legislatura o un cargo en un poder ejecutivo. Se lo seduce de otra manera. No solamente diciendo esto está todo mal, esto es un desastre, el modelo está agotado. Quedó en evidencia que ese discurso fue enfáticamente rechazado. Más allá del 50.1, más allá de irregularidades, más allá del número final que todavía no conocemos. Y también más allá de que esta se trató de una elección primaria y no la definitiva del 23 de octubre. Y también queda en evidencia ese discurso de medios y periodistas en particular. Se puede criticar absolutamente todo. Es una opinión cargada, como todas, de subjetividad. Ahora, cuando se pasa de esa opinión a la afirmación certera de que esto se termina, esto se agota, el contraste con la elección del domingo es demoledor. Y ya no hay vuelta atrás. No alcanza a decir el periodismo no se equivocó, el pueblo eligió otro camino. Porque desde el mismo lugar uno había pronosticado, anunciado, vaticinado que todo estaba terminado, que el modelo estaba agotado. Así lo entendió, por ejemplo, Biner, que planteó su propuesta desde una alternativa. No de oponerse a todo, no decir está todo mal. Un piso de coincidencias más chico que el núcleo mayor de discrepancias y propuestas alternativas. Lo mismo hizo Pro desde la salida de Mauricio Macri, su no presentación en la presidencial y su decisión de quedarse en la ciudad, hasta esa carta de Esteban Bullrich, publicada en Página 12 y en diferentes medios cuando hablaba de la otra mitad. La sensación de que el está todo mal ya no es percibido por el pueblo que vota como un discurso electoralmente rentable. Eso quizás esté agotado como moda de hacer política, como modo de comunicar. Hoy el señor Escriba, Nicolás Terrelluc, no está con nosotros. Tenemos una alternativa de lujo. No iba a decir suplente acá nadie, suplente somos todos titulares. Muchas gracias. Señor Abelardo Vitale, más conocido como Mendieta, Felipe Celencia, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Juan? Todo muy bien. Señor Mendieta, ¿cuál es para usted la noticia del día? El anuncio del Ministro del Interior, Florencio Randazzo, la posibilidad de sacar un pasaporte premium en solo dos días, por un valor extra de 500 pesos, cuando el pasaporte normal está tardando entre 10 y 15 días. Se acabó la fila de acomodos, que era mucho más concurrida que la de los aspirantes normales. Sí, exactamente. Con un valor similar incluso. Y sí, hay que poner 500, hay que poner 500. Ahora blanqueado. Blanqueado, cosa que está muy bien. Y también que anunció, por supuesto, que en el caso de razones humanitarias, ese pasaporte rápido no tiene costo. Felipe, para vos, Juan, es noticia del día. La muerte del Chango Farias Gómez, un folclorista de gran talento y también un militante peronista de toda la vida. En el 2003 llegó a una banca como legislador por el macrismo, originalmente como compromiso para el cambio, y tuvo un papel definitivo en lo que fue la destitución de Aníbal Ibarra. Él fue parte, fue el voto 30 que permitió que la comisión acusadora habilitar el juicio. El Chango estuvo muy presionado en esos días, incluso tuvo una afección cardíaca. Pero bueno, finalmente, del bloque macrista, terminó pasándose al kirchnerismo en el 2005. Y ahí fue donde votó a favor de la acusación de Aníbal Ibarra. Hoy murió al mediodía. Muy bien, nosotros vamos a hacer la pausa y en cuanto regresemos vamos a conversar con Facundo Moyano. Titular de la Juventud Sindical, también del Sindicato de Peajes, y candidato a diputado por el Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.